...y galero que se abriga, eh, porque la noche se impone. Una murga fundada en 1982, presidida por Marcos Antonio Pulido Arencibia y dirigida por David Zurita Sánchez. 72 componentes que nos llegan desde Carrizal, con una alegoría que lleva por título Por volver a conquistarte esta noche en Brasil, te fui buscando en mi mapa y hoy llegamos hasta aquí. La primera de las dos canciones que nos van a interpretar, Tierra de Conquistadores. La segunda, no mientas, este carnaval necesita herramientas. Hola, don Pepito. Pasó usted por mi casa. Vio usted a mi abuela. A Dios no le digo que esto acaba de empezar. Llegaron los lega, la murga del Carrizal. ¡Los legañosos! Es otra de las murgas que su himno se convierte en canciones del carnaval. Desde Carrizal vienen, pues eso, una auténtica manifestación porque vuelven a ser 72 los componentes y sus melodías se convierten en canciones que todos no sabemos y con las que todos nos hemos emocionado un montón de años disfrutando del carnaval. Desde el año 82, ahí vienen los de David Zurita a cantarnos y emocionarnos con sus canciones. ¿Vendrá Pinito la del Norte? Pues yo me imagino que sí, eso lo vamos a salir de dudas enseguida. Desde que empiece la cuenta atrás, nada más sonar la percusión, empezará el cronómetro y nosotros emocionarnos con ellos, con Llegañoso. ¡Ae, ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! ¡Aa, aaa! ¡Aa, aaa! Otro año conquistando un nuevo carnaval Vuelven legañosos con el eco de carrizal Mis mejores armas se cargan con humildad Y mi fortaleza el apoyo que me da Hay algunos que hace un año lo vi celebrar ¡Aa, aaa! Piensa que me rindo por quedarme sin la final Perdí una batalla, reconozco salió mal Pero no la guerra, sigo en pie pa' guerrear ¡Aa, aaa! Ser legañoso Es el orgullo de un pueblo dueña de identidad Grupo pa' mirar que en carnaval salimos para disfrutar Ser legañoso Es pintarse la cara, ponerse a pintar Es hacerte reír, ponerte a bailar La entrada volvete a cantar Ser legañoso Ser legañoso Oh-oh-oh-oh-oh-oh-o Hola, muy buenas noches, señores Llegó la hora de la diversión Todos arriba, nadie sentado Y que se escuche esa afición Sola de los Pepito Aaaaaah Hola, don Pepito Pasó trilla por casa Dios es mi abuela A Dios no le digo que esto acaba de empezar Llegaron los regalas, burgas del camisón Ahí están los legañosos Los de David Zurita con esa alegoría Por volver a conquistar esta noche en Brasil Te fui buscando en mi mapa Y hoy llegamos hasta aquí ¡Tienes listas! ¡Voy a ustedes! ¡Misos y yo! ¡Vengan a conquistar Gran Canaí! ¡Este tiene más plumas que el oro! ¿Qué pasó, tita? ¿Qué viene? ¿Te da un cursito de francés en Radio ECA o qué? ¿Radio ECA? ¡Misos y yo! ¡Venimos de París, en Francia! Una pregunta ¿Eres aborigen canaria? No Soy la loca del Muey de San Blas ¡Me jode! Fuerte, niño ¿Eh? ¿Te has visto cómo viene vestido este? Mira, niño Yo espero que te hayas traído una mudita Porque entre el agua salada y ese pantalón Te vas a soñar todo Te lo digo yo ¿Cómo te llaman, mi rey? David De Vétencourt Soy un conquistador francés muy peligroso ¿Cómo es eso? ¿Peligo qué? Peligroso ¡Y es que te rompe esto a la boca, muchachos! Vocalizas, ¿eh? Peligroso Chiquito su normal Mira, este lo trinca merodeándome Juan Espino El frota Y de la pardelera que le hinca los tallos como una pita, ¿eh? Mira tú, jodido julandrón Te voy a decir una cosita Guapa ¿Cómo que guapa, muchachos? Yo no he abierto el pico Mira, mira, mira Tira pa' dentro de la yalana esa en la que miriste, muchachos Que te arranco la cabeza Que está aquí una intentando mantener una conversación tranquilita Y él haciendo el suelo armado con el guacamayo ese en la cabeza Debería meterte una caganta al ojo Bájame tú Que bajaste a tú Crima Ahí está La sana y cagos Te voy por no a pedrearte Una de nuestras grandes actrices Acompañando a la burga Para presentar su espectáculo Por favor, no tenemos monitores Si pueden subirnos un poquito los monitores Se lo agradeceríamos No nos escuchamos nada ¿Vale? Ahí, David Zurita Que ha dejado de ser por momentos David Ebetencura El conquistador ¡Un, dos, uno, uno! ¡Pam para pam! 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 Ya se acerca el gran momento Y te vengo a conquistar Tú verás Ya empieza el desembarco Ya gritamos ¡Quierra a la vista! ¡Quierra a la vista! La conquista ya va a comenzar ¡La conquista va a comenzar! ¡La conquista va a comenzar! Hemos llegado a la tierra prometida Una playa de arena, buen clima y mucho más ¡A los nativos los haremos esclavos! ¡A los nativos los haremos esclavos! ¡Cantos los haremos! ¡A los nativos los haremos esclavos! ¡A los nativos los haremos esclavos! ¡Pam para pam! ¡A los nativos los haremos esclavos! Antes de llegar estos conquistadores Aquí hay muchos que son saqueadores Antes de llegar estos conquistadores Los viejitos dicen que Antonio Morales En residencia le cobraba partizales Y así lo ratifica una sentencia No hay alcalde que presuma la heresencia Aquí hay muchos que son saqueadores Antes de llegar estos conquistadores El presidente del gobierno de Canarias Quiere que los presupuestos se repartan De una forma justa y equitativa Pero siempre tenerife por arriba Aquí hay muchos que son saqueadores Antes de llegar estos conquistadores Que sigue Olofa y Cancazo Palmera Echa el chullo de una empresa en Beneguera Los millones que se han ido en comisiones Y después nosotros somos saqueadores Aquí hay muchos que son saqueadores Antes de llegar estos conquistadores Para una conquista te debes preparar Con aquel instrumento que puedas necesitar Tengo este catalejo para poder mirar La costa más segura para desembarcar Si fuera en Gran Canaria pues me daría igual Porque en todas las playas es fácil atacar Pero el silla de ruedas difícil lo tendrás Los discapacitados no se pueden bañar Para una conquista te debes preparar Con aquel instrumento que puedas necesitar Con esta armadura me puedo proteger Cabeza, cuerpo y brazos incluso en los pies Suena todo relleno donde quiera querer Porque soy musculoso como tú puedes ver Y en cambio en la huevera al darme suena así Tengo este mapa que llevo por capas Pa' enseñarle a todo el mundo Donde está Canarias Un lugar de sueño si no eres isleño Un lugar de ocio de oscuros negocios Un lugar de hoteles, pisos de alquileres Donde el canario se siente un extraño Donde el turista gana la conquista Y aquí el canario no puede alquilar Pa' que en el precio ya Y a mi lado, mi amigo fiel Aunque peligroso pueda parecer Una raza de aquí natural Que le dio nombre a mi tierra Es mi can Es mi can Es a canario Un símbolo que llevo con orgullo Aquí donde vivo Todo un guerrero luchó en la conquista Junto al guache contra el enemigo Último superviviente Lo acuso de agresivo No ataca y me no sepa nada Ni cuando ve de vida El perro no ve de pastores Que le he ganado el guardia Marita salvaje los montes Los mienten una y otra vez Pedazo de hombre tan valiente Superviviente de papel Yo te lo explico Por una ley lo tenemos reconocido Y como imagen de canaria es un mito Un perro piel ágil y fuerte Con valores del canario Y a la cara viene un tío inocente Para el programa último superviviente Y a todo aquel que a partir de ahora venga Que esta historia de mi perro La conozca y la entienda Que a mi presa canario se respeta Paparaparapá Paparapá Paparapara Paparaparapá Paparapá Paparapara Paparazus Muchos conquistadores en España asistieron Y hoy te lo presento pa' que vean lo que hicieron Está Hernán Cortés y Cristóbal Colón, que América y las Indias entre otras descubrió. Lloraron las colonias de Cuba y Barbados, Puerto Rico, Bahamas, también Trinidad y Tobago. Con la paña de ahora yo no te lo discuto, colonias que tendrías son Guamillo y Nenuco. Pa, 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 pa. Un gran conquistador que ha dejado huella fue Alejandro Mano, tú seguro lo recuerdas. Por guerras y conquistas todas logró cumplir, pero aquí las mujeres lo recuerdan por rapir. Yo no quiero quitarles a nadie ilusiones, pero se rumorea, prefería a los varones. Menos más que fue Atena y no cambió la historia, si fuera Tenerifea y hubiera ardido Troya. Pa, 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 pa. De Francia vino a España, nunca Napoleón, que colocó a su hermano como el gobernador. Ponía y quitaba derechos a su antojo y cargos de nobleza regalaba a su entorno. Volvemos al pasado en la España presente, tenemos a un rey y al que no votó la gente. Y a cambio de favores, chanchullos y dinero, los mates se regalan en la Juan Carlos I. ¡Papara, para, 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 pa, pa, pa! Pobre de mi personaje, yo pensaba que iba a conquistar esta tierra. Pero el suelo canario, ya hubo quien lo conquistó en muchos campos. Vienes a José Vélez, Rosana, los cofiones que son nuestras voces. Vienes a Roca Salvalari, Silva y Valerón en el deporte. Vienes a Alfredo Krauss y Benito Pérez Cantós, también artista. Vienes a Tomás Morales, Pepe Damazón y Néstor Martín, conquistadores. También a Manolo Vieira, Jique Pérez y Anel Isquete, roban la risa. También a Tomás Pérez, el más grande de este carnaval. Vienes grandes escritores, Pancho Guerra, Villares, Carlón, conquistadores. También a Viena y Clavico, Luis Toreste y Juan Negrín. Yo no te puedo conquistar con todos los conquistadores que lo han hecho ya. La, 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 la. Yo no te puedo conquistar, conquistar. Esta ha sido la primera canción de los legañosos tierra de conquistadores. Ellos dicen que han querido apostar por esta alegoría porque tienen la necesidad de volver a conquistar al público y a sus seguidores en general. Como les contaba, ahí tienen una auténtica artillería de colaboradores para cambiar el atrezo y cambiar toda esa estética. Me preguntaba yo si había venido o no Pinito, la del Norte, que es una auténtica colaboradora. De hecho, ya fue súper homenajeada en la presentación de la Fantasía de este año. Una propuesta, por cierto, que les ha vuelto a hacer Antonio Ceballos y Nancy. Y cómo se nota en el conjunto de estas 72 voces que detrás hay un grande. Detrás está Víctor Batista, el director de la Opusión de Hacienda de la Harmonía. Espera, dale, Pinito, si te abre el mío, Pinito. No se te oye, Pinito. ¿Para qué están cobrando ustedes si no me abren el micro, carajo? Buenas noches, Pinito. Mira, mijo, mira, yo vine por ahí para acá. Tú sabes que yo le pego a todos. Y lo mismo te barro en la Avenida Marítima, que hago un proyecto de obra. Y vine a pedirte un presupuesto. Vale, Pinito, perfecto, doña. Pero explíqueme una cosita, ¿qué haces con el paraguas abierto? ¿El cast de Mary Poppins? No me jodas. Tú sabes que el año pasado, cuando vine a ver las mulcas, me cayó una rocía de agua que llegué a mi casa como una rara sin bigote. Y entonces, esta mañana, hablando yo con Maculá Medina, Ima, amiga mía que es, me dijo que te pidieron presupuesto, oh, Ima, mi niño, que te pidieron presupuesto para que echaras aquí un machimbrado, un techito, de manera que si llueve, la gente siga viendo los carnavales sin mojarse. Hombre, Pinito, yo creo que un techito aquí son mínimo 50.000 euros, ¿eh? Tú estás abierto, loco, que me dan artefacto a mí, ni que fueras a techar la Capilla Sistina, ni Santa Ana. No, hombre, algo más económico, mira, pones tres palos salteados de allá para acá, un plástico negro por arriba y una rafia de tomatero, te quita y pon y ya está. Bueno, yo creo que si lo hacemos así con rafia de tomatero, plástico, yo creo que podríamos dejarlo en 20.000 euritos, pero tenemos que hacerlo sin hijí y sin IVA. ¿A mí qué me importa que venga Ingenio, que venga Iván, eh? Que sea, a mí me da lo mismo quien venga. Mira, ni para ti ni para mí, 2.000 euros. Usted sí que sabe regatear, ¿eh, Pinito? Bueno, yo cuando era chica jugaba en el aruca, mira, las paldiñas y la bicicleta la tenía maqueada. ¿Por ahí tú? Así lo creo yo. La verdad que sí. Mira, voy a enseñarle, voy a abrir la caja de herramientas y voy a enseñarle unas herramientas que tenemos aquí a ver si le gusta, si le vale. ¿De acuerdo? Bueno, mi niño, pues mira, a negociantes no hay quien me gane. No te dije yo a ti, Ima, que David era buena persona, mi niña, tú ves. Mira, mira, la viejita sabe, hermano. ¡Yeka! ¡Ima, a mí no me mientas! Este carnaval necesita herramientas. Y el techo va jugando, y el techo va jugando, y el techo va jugando. Pinito, la del norte, maravillosa. Y eso que Carrizal, ya saben ustedes en qué parte se encuentra. Es la forma que han tenido para presentarnos la segunda canción de Legañoso, que ahí están. ¡Chu! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tum, tum, 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 tum! Paramba, tumparamba, 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 tum, 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 ya. Rácatat, alígate, la tenaza, un alambre, un martillo, el cerrucho, un escoplo, una tuerca, un tornillo, herramienta necesaria que en tu casa puedes encontrar. Ah, coja todo para invitar a ese que sale en Bricomanía a la televisión. Ah, que dice que necesita pa' tu construcción. Un palo que hay en Bricomar, una bombilla del Mediamar, una cita del héroe y Berlín, la mala idea de un cargarín. Un pelo de unicornio y sal, la uña de un cetauro corta, ah, todo eso para un cuadro poder colocar. Somos las herramientas, ya ves, siempre te falta algo por ver. Un clavito en Canarias quizás, un clavijo gobernando ya está. Usted dice que deberá ser, un tren de Gran Canaria a tener. Ah, pues un metro aquí tenemos que es mejor que el tren. Para, 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 para. Ah, para la juventud, el futuro es sencillo. Si tú aún piensas eso, debe ser que a ti te falta un tornillo. También le puedo dar otro giro de tuerca Y hablar del gobierno vestido de sierra es su mejor herramienta Pues cierra las puertas de ayudas y becas Cerrando el futuro de mil estudiantes No cierran las puertas para la vivienda Para una pareja independizarse Un 20% aval y notario que cierra las puertas Al joven canario, al joven canario ¡Hey, go! Con esta herramienta de precaución, precaución, precaución Con esta herramienta de precaución, fíjate a continuación Tenemos un taladro que chicharrero es Y si le da la palma con su broca viene La broca y su tamaño se pueden distinguir Estas de Tenerife y Gran Canaria son así Con esta herramienta de precaución, fíjate a continuación Tenemos este metro que te puede medir La inteligencia tuya y del que quiera venir La de Soria es cortita, morales no está mal Y si le dices pa'quirri se parte por la mitad Para, 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 pa, 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 pa Esta otra que viene de aquí Con las cholas y con calcetín Adivina qué llave es esa Hola, va a ser la llave inglesa Es la forma que deben saber El nombre que deben tener Si esta es una llave Esta es 2XL Quiero hablarles de una herramienta Es peligrosa Aunque no puedas cortar Todo la llevan Con aquella excusa es pa' trabajar Una pantalla y mucho contenido Incluso a niños La solemos dejar Y ya no faltan En ninguna mesa para ir a cenar Les hablo del móvil presente en mi generación Y ahora para que lo entiendas Con icono la demostración Es el que te agota toda la retina Mientras tú recargas bien la batería Que de tu familia a veces está leca Es el que hace amigos solo si se agrega Los enamorados dan besos de WhatsApp Cada vez más lejos desde la distancia Las redes sociales nos han convertido Sordo, ciego y mudo en los tres monitos Yo soy un privilegiado Porque todavía recuerdo Que el perfil de la gente Era los brazos abiertos Para conocer historia En tu grupo las contaba Allí no había WhatsApp Solo el banco de la plaza Un relato desde lejos Se escribía en una carta Que a un amigo nos agrega Se le invita a un partido Que te llevas de la vida Solo lo que has compartido Antes se decía me gusta A una muchacha guapa Ahora se le da me gusta A foto de una desgracia Usa el móvil con cabeza Con cabeza Mi padre compró el otro día Un mueble en Ikea Y para montarlo sacó Todas las herramientas Me dijo que el de montarlo No tenía ni idea Y aquello tenía Lo menos catorce mil piezas Cogí el martillo Y la llave L Llama en formación Y a mi tío Vicente Montamos el mueble Sobraba una pieza Me quedé mirando Y el tornillo Y el tornillo pa' cuándo 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 Dicen que ya nos quedamos atrás Que se pierde, que se hunde Este es nuestro carnaval Que tenemos que arreglar Tiene que evolucionar Parecerse a Tenerife Porque ese no va más Creo que cifra valora De una manera brutal Tenemos las herramientas Con el mejor potencial A la mejor concejala Ella es un gran pilar Hoy más te doy la gracia Hacer grande el carnaval Tenemos diseñadores Como Willy y Carolina Como Quevedo y Ceballos Como Juan el Gasolina Y luego las costureras Hacen magia con los dedos Tenemos unos disfraces Envidia del mundo entero Tenemos a las comparsas Con su baile y alegría A darla como vulcano Hacerla y arriba silla A las murgas cabarrotas Cada año el parque entero A yacletas a ser el que Trapas sobre esos nietos Tenemos la mejor reina La gran dama y la infantil Lo mejor de cada evento Es volver a verte a ti Tú lléraste los besocas El estadio y este parque Porque eres la herramienta De todas más importante No sé qué tornillo Nos está faltando Pero cada día Vamos empeorando Al que se equivoca Vamos dando licas Se venden amigos Se rompen familias Tenemos que usar todas las herramientas Para el enfado unas capas de paciencia Todo el amor que se simiente Desde casa Y no por metros de distancia Por el whatsapp Si algo te pesa Te hace daño o te mata No lo soportes Que no eres una callata Con una broca Enciende siempre el objetivo Y no pares de taladrar Por conseguirlo Que el tiempo pasa Y ese ya no tiene arreglo No hay herramientas Para detener el tiempo Abrazadera Para abrazar a tus abuelos Y a tus padres Dales un taco de besos Con el nivel Sube niveles Y me daño Coge el martillo Y dale fuerte al desengaño Con una sierra Debes cortar por lo sano La hipocresía Y falsedad Todo lo malo Que el tiempo acaba Ya se pasa el hechizo Que la herramienta Quiso verme convertido Lo que se rompe En esta vida Se arregla Hoy te lo dice Aquí tu caca Ferranieta 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 Tema de despedida Ya es el que le queda Con un poquito menos De dos minutos A los legañosos Después de... Espero que les haya gustado Feliz carnavada a todos Y no me diga que mi chico No es tan guapo Eh, está que se le calla Uno las tuercas Inma, te quiero ¡Vamos, lega! Yo, después de tanto andar y buscar Que alguna murga me hiciera soñar Muchos caminos El recorrido sin parar Pero al final encontré un lugar Donde la gente disfruta sin más Y se derribe con los amigos de verdad Por eso yo siempre seré legañoso Y aunque no me premie Yo estaré orgulloso Me pinto la cara como mi payaso Que llevo aquí adentro En mi corazón Siempre seré legañoso 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 En carnaval Legañoso En carnaval Al límite Han ido con la despedida Les han sobrado 14 segundos A los de carrizal A los legañoso A los dirigidos por David Zurita Que hoy se convirtió en David de Bettencourt 14 años ya lleva David Dirigiendo esta murga creada En 1982 Han sabido perfectamente Lo que es obtener un primer premio Y al año siguiente No tener absolutamente nada Siempre unos caballeros Los de carrizal Nosotros les invitamos también Junto con ustedes Caballeros y señora A irnos de tienda A este paseo comercial Que siempre nos deja la tele ¿Nos vamos juntitos? Venga, de la mano Vamos